Jugar gratis a la Arena Breakout Infinity Ahora mismo al menos funciona, comprobado Entramos en esta web Que os pongo ahí Arena Breakout Infinity Le damos aquí a Download A Download ¿Vale? Nos bajará un archivo EXE ¿Vale? El archivo EXE es realmente es el lanzador Que es este, ¿vale? Es un lanzador Siguen las instrucciones, instalas el juego Que ocupa 50 50 gigas Más o menos Y cuando vayas a entrar, te dice Loggeate, te loggeas con tu cuenta ¿Vale? O creas una Ahí mismo se puede crear una Si tienes una, mejor, porque así es como Sabemos que ha funcionado seguro ¿Vale? Teniendo una cuenta creada Antes, aunque no te hayan invitado Da igual que no te hayan invitado, que la tengas creada Y ahí le das A Forgot Password ¿Vale? Forgot Password ¿Vale? El o, el tito Es una partida, ¿sabes? Le das a Forgot Password Y te creas un nuevo Password Te mandarán un código Al correo Te creas un nuevo Password Loggeas Y start the game Y a jugar ¿Sabes? Sin más O sea, no Al menos ahora funciona Que lo parcheen No sé, yo creo que no Yo creo que igual lo han echado ¿Sabes? No, joder ¿Quién sabe? ¿Cuál es el capítulo? No, joder Gracias.